Creemos en la reactivación productiva de manera responsable. A pesar de que el sector florícola ha sido uno de los más afectados por la crisis sanitaria, actualmente continúan de manera parcial con la exportación de rosas ecuatorianas, principalmente hacia Estados Unidos. Creo que es un momento de ser innovadores, disruptivos, de buscar nuevos caminos para la industria, para poder encontrar oportunidades para reinventarnos. Definitivamente hay mucho por hacer. En el caso de S-Corporation, desde mediados del mes de marzo hasta mediados del mes de abril, hemos venido operando aún 10% de las ventas que deberíamos. No están capacitados para que no nos vaya a pasar nada. Gel, mascarilla, gorra. En la entrada pasamos por un túnel de desinfección. Hoy la floricultura ecuatoriana afronta un desafío enorme. Se encuentra muy afectada por la crisis del COVID, tanto en empleo como en ventas y ha visto disminuido su mercado. Pero la fortaleza de esta industria recae primero en su calidad, en tener la mejor rosa y la mejor calidad del mundo. Segundo, en su mano de obra, que pronto se recuperará. Con el apoyo del gobierno pensarán en las mejores alternativas para volver a tener una industria y mucho más competitiva a nivel mundial. El gobierno de todos.